Constrúyete un nuevo corazón Y adórame, porque el que late en ti, no quiero destrozarlo nunca Quiero que viva así, amando hasta que muera todo Lo que quería ya antes de estar en mí Constrúyete un nuevo corazón Y adórame, que nuestra gran pasión No se alimenten lágrimas ajenas Que nuestro corazón fabrique siempre cosas bellas buenas Que tenga nuestro amor su dimensión completa de belleza Porque te quiero tanto cariño Que no puedo vivir sin tu amor Tu amor es como un sueño de niño Como una dulce y quieta ilusión Como si en mi cuerpo no hubiera ni un milímetro vivo sin ti Como si en mi alma existiera el más deseo perenne de ti Música Porque te quiero tanto cariño Que no puedo vivir sin tu amor Tu amor es como un sueño de niño Como una dulce y quieta ilusión Como si en mi cuerpo no hubiera ni un milímetro vivo sin ti Como si en mi alma existiera el más deseo perenne de ti Música 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 Música